En Colombia se han venido violentando mucho los derechos políticos y humanos. Pido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que apoye a parar la violencia política en Colombia especialmente, ya que en los últimos años han muerto demasiados líderes sociales. Mi nombre es Sergio Sánchez, soy de Sintolet, México y espero que podamos apoyar con nuestros videos para que pare la violencia en Colombia. Gracias.